ARCATRÓPOLIS y he estado buscando fuera de cámara bastante hierro para poder construir cositas buenas por aquí entonces ahorita quise construir esta escopeta que vale 2000 de lingotes o sea 75% de lo que tengo prácticamente hace 385 de daño y esto cuánto hace? 400, nada mejor me voy con mi fusil relajadito me voy con narcóticos, estimulantes, esto lo puedo dejar aquí esto vamos a pasarlo por aquí tengo que tener afuera, bueno va a ser esta de momento pero tengo que tener una que sea como para dejar objetos innecesarios eso también tengo darditos, esto me lo voy a dejar por si las moscas y voy a llevarme, ¿qué hay aquí? nada voy a llevarme comida pero comida calientica para recuperar entonces bueno vamos a ver, vamos a ir despegando algo que necesito hacer es si o si cantimploras ¿como es que se hace las cantimploras para las de vidrio? ocultar, cristal y pasta de cementación creo que aquí hay pastica pues no y aquí si voy a agarrar más o menos para hacerme pastica ocultar y cristal ok, cristal voy a agarrar también como unos 100 y ocultor aquí está tirorín si, 4 estará bien creo que con 4 voy y vengo aunque es mucha dentro de todo ah, no importa ya lo hice una la voy a poner aquí la voy a poner aquí y la otra comidita voy a poner esto vamos que hora será que hora será para decirme vi ahorita mismo o me vi más tarde si déjame ver si es temprano creo que sí puedo llenar 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 y llenar vamos para allá vámonos 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 no sé si petare necesita comida porque como tenía días venía aquí al server oh aquí no hay nada y vamos a agarrarnos esto y ya está si tintaritari oye si unas misiones o sea que quiero compensar esa cueva porque tengo un problema y es dejar las cosas a medias creo que es lo peor que puede haber dejar las cosas a medias no sé si sea para bien o para mal pero creo que una de las peores cosas que uno puede hacer es ah no no es para allá es para allá es para allá ah sí 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 es que salí mal una de las peores cosas que uno puede hacer es dejar las cosas es tener las cosas a medias o sea eh mientras más rápido puedas cerrar los círculos que tú mismo creas eh mejor a nivel uy mire ese está bonito a nivel laboral eh de familia relación lo que sea o sea ojo un ciclo puede tardar muchísimo en cerrarse o sea no es algo como no tiene un tiempo definido te puedes pasar eh años con con pendiente como una nota mental en la cabeza una notificación sabes que siempre tienes ahí y no termines de cerrar la peorna por nada malo simplemente porque no no se da la oportunidad eh entonces puede ser también un curso no sé a mí realmente de momento no me ha pasado que yo recuerde ¿sabes? o sea si he tenido como lazos en los cuales si me pongo mmm cabezón hay cosas que uno desea cerrar eso es en realidad ahorita que lo pienso pues porque por lo menos ahorita que dije lo de cabezón hay veces que tengo ciertas cosas que digo mira ya esto ya fue y ahí es donde vamos con el que como que todo llega a su momento sabes hay veces que uno está ahí a lo suyo y no pasa nada y hay otras veces que sucede o sea es como como no sé es como repentina a veces la situación es raro es un poquito raro de explicarme ojalá que me vaya bien esta cueva tengo como temor honestamente tengo mucho temor o sea si no funciona vamos a lo siguiente que tengo cositas que hacer en la casa o sea tengo construcciones que hacer en la casa también me gustaría hacer ay mira también me gustaría hacer esta rama este como se llama esto de hecho tiene un nombre pero ahorita no me acuerdo eh dungeons me gustaría hacer algunas dungeons de los es aquí no me acuerdo si es aquí no creo que no creo que es en la ya va a ver un poquito más para adelante un poquito más para allá mi compadre un poquito más aquí está aquí hay de todo tengo que hacer una cama para aparecer aquí próximamente vamos a hacer la camita repito vamos a matar a alguien ahí hay un bicho no no ese es un compi déjame cargarme a alguien y aquí creo que es con un poquito de esto esto bastante fibra creo creo no me acuerdo como es que se hace la cama a ver ahorita que lo pienso tengo demasiado tiempo que como que no bueno es que tampoco el juego tiene como que una modalidad para acostarse no pero tengo demasiado tiempo que no muero ahorita voy a morir segurito por estar dando pendeja si puedo cazar el bicho este un dinosaurio cualquiera por dios en esta isla no hay dinosaurios o que aquí hay que bastante dinosaurio venganse para acá tengo lo que se llama el hacha esto que es me asusta tengo un hacha y un pico que de verdad que han sido han sido han sido lo máximo a ver camita 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 una camita una camita una camita aquí está la cama ah mira puedo construir mientras que estoy volando eso no lo sabía todos los días se aprende algo nuevo ajá entonces entonces si hablando del tema de los círculos bueno ahorita el círculo que quiero cerrar es esta cueva o sea quiero 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 cumplir esta misión tener esta cuevita poder hacerlo y seguir adelante sabe como ojo si no lo puedo completar me da full bronca listo y este bichito me voy a lanzarlo para acá no lo puedo salir ahora ahora sí entonces bueno tengo demasiado miedo a hacer esta vaina recuérdeme como aquel que entró a la cueva le mando un beso le mando un beso por si algo sale mal le mando un beso primero ya tengo un beso pero vamos allá vamos allá y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder pasar esta cueva o sea se me da un poquito de miedo pero vamos a ver que se nos trae uy mira hay bicharracos si me atacan uy 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 quiero salir impune quiero salir impune de todo esto quiero salir impune de todo esto ok sobreviví sobreviví a esa primera oleada ok 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 creo que llegué creo que llegué uy 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 vamos aguanta 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 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta... Lo que tengo que hacer en este momento es como quedarme quieto, ¿sabes? Te recupera vida Creo que perdí toda la armadura A ver, esto se va y la carne, aquí También se va y esto se queda aquí Necesito recuperar vida, necesito recuperar vida a toda costa Agüita por si las moscas Ok, allá hay un bicho raro ese volador Muerto Mira, será ya Uy ¿Qué es esto? Carajo, ¿dónde es la vaina esta? ¿Será aquel lado? No, para ello no es Fuera, fuera Tienes que ser para acá, tienes que ser para acá Tienes que ser allá, pero ¿cómo llego allá? No, 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 no ¿Será que tengo que saltar automático? No No Ay, Dios Pero si estaba cerca, creo que si estaba cerca Ay, estoy que lo intento nuevamente así Sin nada, porque ya como que tuve suerte pues Ay, Dios mío Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Creo que con lo que estoy haciendo del truquito este del mapa Me está yendo mejor pues, porque puedo ver Pero vamos a decir, puedo pasar Uy, coño, la madre Completo hasta allá Y estando allá Y estando allá, si va a ser peludo Regresarme con todo así corriendo Pero bueno, vamos a ver si me sale la jugada La aumento bien bien Genial, mira como estoy encarando Encara a Messi pues Encara a Messi Déjame aguantarme aquí Para Para recuperar esta mina Y sigamos, 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 sigamos Ok, Javi Aquí, 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 aquí Vamos a hacer así Y en todo esto Sigamos para acá Uy, me agarraron Pero tú sigue para adelante, marico Ah, míralo aquí Uy, no puede ser, llegué Tomar todo Tomar todo Yo sé qué es ahí 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 Vamos a esperar estos dos minutos Y vuelvo a aparecer porque ya sé qué es ahí Listo, 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 listo Vamos a reaparecer Reaparecer Ay, lo conseguí, conseguí el artefacto Y pensar que cuando hicimos la cuevita esta Bunker estaba súper seguro de lo que estaba haciendo y no A ver, a ver, a ver, truquito de mapa ¿Activado? No No, fue activado Quédame aquí Truquito del mapa Listo Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Los trucos, papá Los trucos En la vida Hay dos cosas que puedes hacer Puedes hacer las cosas Rápidas O puedes hacer las cosas bien hechas Pues las dos No No, pero aquí Para tener bastante energía Para poder ir a lo loco Y no pararme Marico, ya me agarraron Sigue pa'lante, sigue pa'lante, Javi Sigue pa'lante Listo, listo Y yo Ajá De aquí nos frenamos Un momentico Agarramos energía Nos lanzamos pa'ca Vamos a todo Vamos con todo Vamos con todo Subimos aquí Uy, me perdí Ajá Nah, no me perdí Los engañé Ellos La excusa Tú sabes Uy, tremendo salto ahí Súper raro Y aquí Hacia acá Salto aquí Salto acá Y listo Y listo Ya estoy aquí Tomar todo Salto aquí No, pa' que salte Pa' allá Pa' allá no ir Tenía que volver por todo Por todo lo que hice A ver Aleatorio Pa' dónde salgo Salgo aquí Vamos a salir una vez Vamos a salir una vez Vamos a salir una vez que estoy calentico Ya estoy ahí Ya estoy ahí Ya estoy ahí Ah, qué fastidio ¿Dónde es que es la vaina esta? Ok, vamos pa' allá Ay, Dios mío Qué molestia tengo ¿Es aquí? Sí, ya estoy aquí Ok 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 Vamos a recuperar un poquito de energía Vamos, Javi Vamos, Javi Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Soy una bestia parla Soy una bestia parla Me agarro el El truquito este Es que el truquito Lo que me permite Es entrar Este Con la luz Ajá Vamos pa' allá Dubi, dubi, duba Dubi, dubi, duba Ajá 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 La cosa es que ya me sé El camino de ida Y no me sé El camino de vuelta Esa es la parte complicadita O sea, no sé Cómo regresarme No sé si será por la misma vía O sea, tengo que Verlo Esa rañita es la que me complicadito Pero esta vez no Fue así También puede ser suerte, no sé Quién sabe Todo es posible Quizá estoy haciendo algo que Puede que sea una pendejada Pero puede que me esté funcionando Estoy moviendo todos los enemigos O sea, todos los bichos raros Los estoy moviendo Porque cuando me persiguen Y paso de largo Y eso me está abriendo Como que más campo A ver Si yo vengo por aquí Y yo subo esto así Acá está por acá Vengo pa' acá Me meto por aquí 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 Por aquí no era Pues no Si era para allá ¿Viste que los moví? ¿Viste que los moví? Sin querer Uff Porque tuve que saltar mal ¿Por qué tuve que saltar mal? Ay Dios mío Dios mío Vamos repito Vamos repito Vamos repito Vamos repito Que estoy en caliente ¿Dónde aparecí? Ah mira Aparecí aquí cerquita Gracias a Dios Gracias Dios mío Ok 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 Vamos quedarnos justo aquí Justo para entrar A ver Hacemos así Y entramos con mapita Y no me lo agarró Mapita No me lo agarró Queda ella Y ahora lo agarró Ah no tengo ni siquiera Que guardar y sacarlo Simplemente dentro así Vamos para allá pues Viste que moví varios enemigos Hay unos que incluso Están en la lava O sea está funcionando Yo creo que después Para regresar Va a ser mucho más fácil Pero primero Tengo que entrar A ver a ver A ver a ver A ver Yo creo que se me está Haciendo cada vez Más fácil el camino La constancia Es la clave De Uy Hola morenote La constancia Es la clave De todo esto Upa Creo que hasta Esquivel es la telaraña Que me lanzó Creo Me quedo aquí Recupero energía Es que ya me sé Más o menos Uy mira Aquí hay un monito Que me siguió Ya me sé Incluso como que La rutinita Así para Para poder ingresar Sin pego Olé morenote Olé morenote Uy este me agarró Y me agarró En un pésimo lugar Ah pero si llego Si llego Si llego Tranquilito Mira 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 Genial 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 Tomar todo Salgo otra vez El bichito este Y me regreso Me regreso Me regreso Si me regreso Me regreso Me regreso Para donde vine Me regreso Para donde vine Me regreso Para donde vine Creo que me regreso No No me regreso Para donde vine ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡No veo una mierda! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Necesito! ¡Ah! 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 Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ajá! Y por aquí, por aquí, por aquí Y aquí, ajá, por allá Las arañas No tengo ya energía Mierdo Vamos Javi, solo queda esta cuesta Vamos Javi, solo queda esta cuesta Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Me estoy hasta deshidratando ¿No me sigue nadie? ¿Cómo que no me sigue nadie? Ay Dios mío Tú puedes Javi, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes O sea que puedo descansar un momentico Como para recuperar energía y puedes salir corriendo más rápido Aunque no sé si puedo hacer eso Mira, 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 mira ¿Lo logré? Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Lo logré, salí de la mierda de esta Se lo logré Dale campeón, dale campeón Dale campeón Ya va, tengo que llegar a tomar agua Pero hasta decir, basta, ¿yo? Tengo que llenarme De agua como si no hubiera un mañana ¿Puedo comer algo? A ver, a ver, a ver Comer, comer, comer Necesito comida, necesito agua Ay, déjame saciarme de agua Uff Qué felicidad es tomar agüito Ay Dios mío Lo logré Corriendo como loco Corriendo como lo que ni siquiera que era una estrategia súper No, no, tenía que correr El truquito del mapa Para poder ver y ya está Mierda, marico Impresionante Ahora me toca subir en el bicho este E ir al Al monumento verde Para ver qué coño me van a dar con el artefacto verde Pero este artefacto no lo hago más nunca Cuidado O sea, lo digo de una vez Y mira como voy todo jodido ya y todo A ver, ¿puedo comerme algo? Marico, dame un poquitico de comida Un poquitico, por favor A ver si me hace un poquito bien Dios, qué difícil fue todo esto Qué difícil fue todo esto Vamos, repito para acá Para... Mira como tengo todo el mapa rojo La visión roja Es que tengo sangre en los ojos Perdí armaduras Perdí todo Pero gané un artefacto Y completé una misión O sea, ese es el punto de hoy Pues completé una misión Uy, qué emoción Ay, ojalá que me den algo bueno Esa es otra cosa Que estoy esperando siempre Como que cosas increíbles en mi vida Y bueno A veces suceden Y a veces No del todo Pero por ahora Con completo una misión Me siento Ganador Tributo Artefacto gigantesco Vamos a ver qué me dan Una ballesta Un bálsamo plano Y fusil de cuello largo A ver Una ballesta Genial Ascendente Y el fusil No me lo dieron Ah no, sí Mira, lo tengo aquí Un fusil ascendente, bro De 1200 de daño Mierda Esto está brutal Y el bálsamo Me lo dieron También Ah, no me puedo quejar No me puedo quejar Todas las llamas Tuvieron Tuvieron su propósito Nada Me voy para la casa Y Y voy a despedir el episodio Mientras que me voy De camino a la casa Vamos a poner Una Una vista así Nada muchachos De verdad que gracias por ver este episodio Creo que es el primero del año No recuerdo si es el primero o el segundo del año Pero bueno, feliz año Ojo, ya no se puede decir más feliz año nuevo Después del 10 de enero, pero de todas maneras Como ustedes están viendo esto por primera vez, feliz año para ustedes Espero que les haya sido increíble Así como me fue a mí hoy En la cueva, o sea sin el fuego Pero con las cositas buenas Y nos vemos en el próximo capítulo, un beso, un abrazo Y cuídense mucho